La verdad que este año comenzamos mucho más temprano que otros años con la compra de escolar y fue realmente una sorpresa porque desde diciembre que estamos vendiendo la línea es muy linda, muy colorida, la calidad, la calidad es muy buena este año y los precios se han mantenido a los de noviembre del año pasado, que fue realmente una sorpresa, encontrarnos que los precios no se movieron, que fue muy importante y que la gente los aprovechó. En línea para pequeños, Pepa, Frozen, Avenger, los chiquitos Cars, después en la línea adolescente, Simone está con su furor, sí, 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 Simone, 47, la vedette, soy luna que realmente es el furor. Lo que ha cambiado mucho lo que vemos es la calidad. La calidad cambió mucho. Y la comodidad para los chicos, mucho con carro, mucho con buenos cierres, buena... Sí, la verdad que sí, la verdad que lo notamos mucho este año. El año pasado estuvo muy floja la calidad, todo, el diseño, el diseño cambió mucho. Tratamos de estar con lo último, de conseguir buenos productos más que nada, porque yo siempre me caractericé por eso, por trabajar buenos productos. Estoy orgullosa, porque la verdad que tener un centro de fotocopiado como el que tenemos acá en Salto, que no sé si en la zona lo hay, es muy importante, las chicas, mis empleadas que son excelentes, tratamos de brindar el mejor servicio posible, que se vayan conformes, la parte de tarjetería, de planos, todo. Hace un conjunto de que sea un centro de fotocopiado para volver a venir. Bueno, la dirección es Larrea y Moreno, y estamos trabajando, bueno, febrero, el horario es un poquito de verano todavía, o sea que trabajamos de 8 a 12, y de 5 a 20, 30, pero ya en marzo ya arrancamos de 7, 30 de la mañana hasta 13, 15, y después hacemos de 16 a 20.